El sombrero de Finn. Es lo que Finn siempre llevaba puesto, pero este cobró vida al ser tocado por el mago dador de vida y adquirió un poder sin igual pero malvado. Tanto así que cada vez que se colocaba sobre la cabeza de alguien lo poseía y le daba poderes sobre humanos. Pequeñín se descontrola tanto que posee al guardián de chicle y con su poder empieza a destruir todo el reino. Pero por suerte, el mago dador de vida aprende a controlar sus sentimientos y convierte al pequeñín en alguien bueno. El final de pequeñín es incierto y la última vez que lo vimos fue muchos años en el futuro viviendo en la ciudad de los magos.